¡Hey! ¿Alguna vez se te ha apagado la tele en algún carrete y no te acuerdas de nada? Bueno, a mí sí. Me llamo Matías, tengo 17, voy en cuarto medio, estuve en un liceo de cerrillos y ahora estoy en mi casa, tratando de aprender y terminar el año. Ya, pero te voy a contar lo que me pasó. Un día estaba chato en la casa, aburrido, sin nada que hacer, así que me puse a llamar a los cabros, que no había hace tiempo, y les dije, ¿nos juntamos un rato? El Pepe prendió el tiro, después llamé al Lalo, al Pelado y al Fideo. Antes de salir de mi casa, mi vieja me preguntó a dónde iba, no la pesqué y solo me fui. Me junté con los cabros, como en mi comuna no había cuarentena obligatoria, nos fuimos una bote a comprar una chela y después a la casa del fideo. Ese loco vivía con su hermano mayor, que nunca pasa en la casa, así que se lo atado. Nos pusimos a tomar, escuchar música, pasar el rato. Los cabros querían seguir tomando, así que fueron por más copete. Yo no tenía ni uno, pero iba a pañar a un con la plata. Al otro día desperté en el sillón con la media caña, no me acordaba de nada. Me levanté y empecé a buscar el fideo, quien seguía dormido. Yo solo pensaba, mi vieja me va a matar. Loco, me tengo que ir, le dije, ábreme la puerta, porfa. Salí de ahí y me fui rápido a mi casa. Cuando llegué, mi mamá me retó, obvio, me quitó el celular, nada que hacer. No podía salir y además sin internet. Estuve dos semanas sin comunicado, sin whatsapp ni nada. Mi mamá es brígida, sí, uff, si la conocieran. Ella fue a buscar las guías a mi colegio para que yo no me conectara a internet. Estuve dos semanas sin saber de nadie, ni de lo que estaba pasando, excepto lo que veía en la tele. Estaba aburrido de ver tanta mentira igual. Así que comencé a ayudar a mi viejo con unos arreglos para la casa, y ahí está sin pega. Durante esos días me di cuenta lo dependiente que era del celular, me cuestioné hartas cosas. No hay que hacer, la vendí, no debía haber salido. Pasaron las dos semanas y mi vieja me pasó el celular. Tenía muchos mensajes y llamadas perdidas a los cabros. Entre ellos, del fideo, su hermano estaba internado en el hospital por coronavirus hace una semana. En su mensaje nos advertía de que estuviéramos alerta, ya que él también se contagió. Apenas vi los mensajes, le escribí de vuelta. Ellos pensaron que me había pasado algo. Les conté que reflexioné y les pido disculpas porque los motivé a que nos juntáramos. El hermano del fideo estaba luchando por su vida. Él tiene cuatro años más que mi amigo, no lo podía creer. Después supimos que Lalo estaba contagiado, pero su caso fue asintomático, y lo más probable es que él contagió el fideo y él a su hermano. Todo mal. ¿Cómo le digo a mi familia que estuve con alguien contagiado? Vivo con mis viejos y mi abuela de 87 años, y ellos no saben nada de eso. Pero no me puedo quedar callado. Vi tanta tela estas dos semanas y los muertos aumentan día a día. Ahora tengo que conversar con ellos, pedirles perdón y hacer algo.